Nadie, nadie, por mucho que lo intente, encontrará la fórmula del éxito. Por eso, aquí y ahora te presentamos al dios de la música, Poseidón Digital. Poseidón Digital en MP3. 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 Me calaste hondo y ahora me duermes, si todo lo que nace perece del mismo modo. Bebe, te lloré todo un rey, bebe, te lloré arriba. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, he dejado de adorar. Bebe, bebe, déjame, 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 que yo te voy a ver. Waking in the night, don't worry about a thing, don't worry about a thing, I know it'll be alright. ¿Dónde estás maldito? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sacame de este bar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!